¡Suscríbete al canal! Héctor, ¿has visto a Helios Castro? Ahora está con pantalla. ¿Quién? ¡Helios Castro! Ponme la foto de Helios Castro. ¿Cómo que Helios Castro con pantalla? Mira, Helios Castro, mijo, no puedes usar pantalla. Tienes que aprender la gente de ESPN. Sí, pero ¿qué es eso? Esto con pantallitas y toda una pantallita negra y todo. ¿Pero cómo es eso? ¿A estas alturas se ponen una pantalla? Pero además, Helios Castro, tú sabes, sabe mucho. Sí, sabe. Él llevó allí a Natalia Méndez. Natalia Méndez, señoras y señores, es una exjugadora de baloncesto superior. Muy buena. Héctor, entonces, esta muchacha, mira, mira la que está ahí. Está muy bien. Entonces, Héctor, tú sabes que hay que comportarse bien y todas esas cosas y saber de baloncesto. Y ella sabe de baloncesto. Pero, señores, vamos a ver. Natalia, mira, cuando estés en televisión la próxima vez, tienes que saber expresarte. ¿Ok? Héctor, mírala. ¿Qué fue lo que hizo? Mira cómo Natalia Meléndez se expresa allá cuando estaba con Helios Castro y con los muchachos Ralf Pagán y Jimmy López. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, el equipo de Puerto Rico ha salido a jugar una defensa bien agresiva. Lo habíamos mencionado al principio del juego. En adición a eso, no nos hemos dejado meter las cabras. Boricuas al fin. El equipo de México está cañoneando. Mira, Natalia. Natalia, te tiraste para el solar. ¿Qué es eso de meternos las cabras? ¿Qué vocabulario es ese para una dama y una animadora allí, este comentarista? Sí, es verdad. Yo me imagino esto que Margarita Millán estaría, mira, muchacha. Brincando. ¿Cómo tú vas a ir a meter las cabras aquí? Ah, entonces después cañoneando, mira. El equipo de México cañoneando y le metieron las cabras. ¡Dábelo de nuevo! ¡Dábelo de nuevo! Mira, el equipo de Puerto Rico ha salido a jugar una defensa bien agresiva. Lo habíamos mencionado al principio del juego. En adición a eso, no nos hemos dejado meter las cabras. Boricuas al fin. El equipo de México está cañoneando. Mira para allá. Oígame. Señores. Esto sí que es tremendo bochinchis. Tremendo huevo que es eso, muchachos. Es que le resta personalidad. Claro, claro. Imagínate. Metiernos las cabras. Sí, sí. Cañoneando.